A tu pierna de pie la mata Gracias a la vida que me ha gustando Me dio el sonido que a veces daño Poner las palabras que pienso y declaro Madre amiga, hermano, ilusa Alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve sin a exigirlo Trayas y desiertos, montañas y llanos Y la casa que nunca he encontrado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que ha quitado su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro al bueno tan lejos que el malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo y ya de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Que se supone mucho y ya de quebranto Como miro el fondo de tu me ha dado